Barra de Opinión presenta Estás por cumplir 59 años Jesús y ahora eres líder de un partido político de izquierda, moderado yo diría ¿Qué le dirías al joven que fuiste hace muchos años? Un joven guerrillero que recibió un balazo, que estuvo en prisión Que no había de otra y había que cambiar este país y creo que mucho hemos logrado, aunque hoy todavía el déficit social sigue siendo igual o mayor que hace 40 años cuando empezamos la lucha Jóvenes que creían que el único camino era el de las armas El de las armas y que había que luchar por la libertad Un columnista hace poco escribió que Andrés Manuel López Obrador y tú tuvieron una reunión donde él te dijo que después del fallo del tribunal cada quien se iría por su lado No, no fue así, esa es una verdad a medias de cosas que se platicaron porque en realidad lo que sucedió fue que en una plática de los dirigentes de los partidos de la coalición dijimos que nosotros teníamos la determinación se lo dijimos a él, de mantener la unidad como lo estamos haciendo hoy en el Frente Legislativo y queremos seguir haciendo O sea, la unidad de Movimiento Ciudadano, el PT y el PRD Así es, y dijo, no hablemos de eso ahorita, ustedes tienen sus propias responsabilidades tomarán sus propias decisiones, yo tengo una responsabilidad con el país Pero tú también has dicho que van a apoyar a López Obrador hasta el límite de la legalidad ¿Qué entiendes el fallo del TRIF? El fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya dijo que tenemos un presidente electo, Peña Nieto Mira, nosotros no compartimos, como lo dijimos en su momento, Katia la resolución del tribunal, mucho menos esa ausencia de crítica todo fue color de rosa, sin pudor alguno Puede ser Jesús, pero el fallo es final Pero tenemos nuestro derecho a inconformarnos con el fallo pero nos vamos a mantener en el marco del respeto irrestricto al estado de derecho y de la ley ¿Qué es acá está el feo del tribunal? Somos, somos, mira, a menos que cualquier otra cosa pase Peña Nieto va a ser presidente de la república el primero de diciembre De aquí a ese entonces tendremos que seguir construyendo muchas cosas Tenemos que seguirle diciendo a la gente que no podemos permitir que vuelva a haber elecciones tan inequitativas y tan violatorias del estado de derecho como las que tuvimos el primero de julio y que de aquí al primero de diciembre tenemos que hacer un conjunto de reformas legales que le ayuden al país para evitar las regresiones O sea, la reforma electoral antes que cualquier otra La reforma electoral junto con la reforma de medios, por cierto Pero tendremos que asumir que el respeto al estado de derecho nos debe llevar a, por supuesto, a tomar en cuenta las decisiones de los tribunales ¿Y si López Obrador decide que no mañana en el Zócalo? Él está en su derecho, pero el PRD, cerca de 16 millones de personas votaron por nosotros y tenemos que responder a esa confianza que nos dieron en las cámaras del Congreso de la Unión de Diputados y de Senadores y vamos a prepararnos para que en el 2013 igualmente en 14 estados de la República tengamos muy buenos resultados y nos empecemos a preparar desde ya para que en el 2018 Conebrar Con quien postulemos en su momento Faltan seis años o cinco para que elijamos al posible candidato ¿Ya puedes decir que tu corazoncito sí estaba conebrar? Mira, había simpatías del equipo al que yo pertenezco lo hicieron públicamente pero yo, como presidente del partido institucionalmente, dije que no apoyaría públicamente a nadie y que iría sin ninguna reticencia a apoyar a quien ganara en las encuestas Oye, ¿y si López Obrador hace de Moreno un partido, qué? ¿Me atrecería fuera del PRD? No, estaré en su derecho de hacerlo Oye, ¿a ti te gusta la bohemia? ¿Qué canción le dedicarías a Enrique Peña Nieto y a Felipe Calderón ahora? A ver, a Felipe porque no soy gente de rencores más allá de nuestras diferencias le diría una de José Alfredo que me gusta mucho ojalá que te vaya bonito A Peña Nieto ninguna Ni le canta Y consta que además aquí estoy cometiendo una suerte de violación a consideraciones o a convicciones mismas en el personal porque no me gusta dedicar canciones a los hombres Bueno, entonces a Rosario Robles ¿Qué tal? No sé, cualquiera de esas que canta Paquita la del barrio Creo que Rosario llegó a los límites de la desvergüenza en todo caso, pero es de desvergüenza política ¿El caso de Escamilla qué? ¿Ya la van a correr o qué? Yo soy de los convencidos, Katia de que esa candidatura no debió ser después de que se conocieron los hechos Se supo lo del arcoso sexual Califico, digamos, los hechos estos que denigran a la persona y a la mujer Pero no ha habido tiempo Y dije que era insostenible la candidatura Ya no se podía hacer ningún cambio legalmente en esos momentos Pero él está todavía en la, yo diría necesidad política de no asumir el cargo Si me dijeran, está en tus manos la decisión Jesús Zambrano, yo le diría a Rubén Escamilla No asumas el cargo Pues muchas gracias Jesús Al contrario Ustedes no se vayan Estamos en internet con muchísimo más contenido y en redes sociales todo el tiempo